Muy bien, se dice que existen 21 señales de abuso psicológico en una relación. Entonces voy a hablarles de cuáles son esas 21 señales que deben tener pendientes. La primera es el miedo. El miedo definitivamente es una señal de abuso psicológico. Tienes miedo de pedirle algo o decirle algo porque no sabes cómo va a reaccionar. Porque te asusta también el comportamiento de esa persona. Los segundos son las interpretaciones negativas. Es cuando la pareja le dice a uno qué debe cambiar o qué cosa está mal. Sobre todo cuando esto se vuelve constante. Y en vez de ser una forma en la que la pareja te puede ayudar, en realidad lo que hace es más que nada señalar los defectos, comportarse además como si fueras una causa perdida. Entonces en vez de ayudarte, pues piensa que es una situación donde es muy débil. No te puede dar una mano porque es muy débil. La tercera señal son las comparaciones dolorosas. Realmente se dan muchos casos donde las parejas te hacen comparaciones con amigos, con amigas, incluso con familiares, donde te demuestran que ellos son más atractivos, o son más exitosos, o tienen todo lo que no has podido alcanzar. O simplemente te dice que esas personas u otras personas son mejores que tú. Una cuarta señal serían las confusiones constantes. En este caso las personas lo que hacen es que te gritan muy a menudo, siempre están tomando una actitud agresiva, pero cuando tratas de probar que estás en lo cierto, o contestarle de vuelta, lo que hacen es que incluso pueden llegar a arrodillarse con tal de pedir perdón. Una quinta razón es cuando te acusan sin perdón. Por ejemplo, a tu amigo o a una amiga le sucede algo, y de pronto a esa persona, tu pareja, te lo echan cara como si fuera culpa tuya. Número seis, los celos posesivos. Estas personas sienten celos absolutamente de todos, de amigos, amigas, odian sobre todo a las personas del sexo contrario, y pues también en muchos casos son personas que se enojan cuando tus amigos llaman, cuando otras personas te llaman, y hasta pueden exigir que cuelgues el teléfono. Es decir, son personas a las que no les gusta que tengas una vida social activa. La número siete es cuando tu autoestima se resiente. Esto sería cuando esa persona, esa pareja, te dice lo poco que vale, si te recalca que, o se molesta incluso, de que siempre actúas tratando de buscar su aprobación. Y además de eso, cuando intentas hacer algo por tu cuenta, te reprocha que no serás capaz. Te dice que no vas a ser capaz de hacerlo. Número ocho es cuando tienen dos caras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, personas que a veces se comportan muy cariñosas, súper cariñosas, pero en otras ocasiones reaccionan de forma agresiva, y uno no sabe, no tienes el entendimiento de saber cómo van a reaccionar ante cualquier situación. Entonces es algo imposible de predecir, porque a veces son personas muy amorosas, y en otras simplemente son dañinas. Número nueve, a esto le dicen cuando tienes un sádico interior, una sádica interior. Esto es cuando esta persona se siente mucho mejor cuando cometes errores, porque te los va a remarcar, te los va a recalcar. Parece sentirse mejor cuando te critican, y señalan siempre tus defectos. Número diez, algo que mucha gente podemos ver en las calles, ante otras personas, es la humillación. Cuando esa persona te humilla, especialmente frente a otros conocidos, amigos, la familia, cuando el abuso psicológico se manifiesta a través de la humillación, especialmente cuando estás con otras personas y sobre todo gente que te admira. Número once, se podría decir sobre las grandes demandas. Personas que te exigen mucho, te exigen demasiado, y obviamente gran cantidad de esas ocasiones esperan que falles o que te equivoques. Entonces pueden ser cosas totalmente irracionales para al final, en secreto, esas personas estén esperando que te equivoques para decir, te lo dije. Número doce, la manipulación sexual. Cuando son parejas que te piden que hagas cosas que tal vez no te gustan, que dicen, bueno, te manipulan para que realices las actividades que no quieres, y te dicen, otras chicas lo hacen, otros chicos lo hacen, porque tú no. A veces, incluso diciendo otras cosas y similares, ¿no? Número trece, grandes confesiones. Cuando estas personas comparten con sus amigos cosas que nunca te han dicho, puede que familiares, pero se molestan cuando tú eres la persona que comparte algo que considera grave, o algo grande, perdón. No necesariamente con amigos o familiares, pero sí que comparte sus problemas con otras personas, pero se molesta cuando compartes tus problemas con esas o con otras personas. Número catorce, serían personas que te hacen sentir impotente, volviendo a todos en tu contra. De esa forma conseguirán que te sientas solo cuando estén más adelantados en sus problemas, y buscando que nadie se ponga de tu parte si en algún momento te rebelas. Número quince, pues es una situación que le dicen el tratamiento del silencio, o cuando te hacen el vacío. Esto es que cuando pasan situaciones y, por ejemplo, se acumula, no sé, el tiempo, una pareja que trabaja mano a mano con la culpa y busca que psicológicamente castigarte, entonces lo que hace es mantenerse en silencio hasta que sea uno, que seas tú la persona que se disculpa por oponerte a su decisión. Como número dieciséis está el abuso físico, algo de lo que, pues lamentablemente también en muchas ocasiones uno ve en la calle y realmente es drástico. Mucha gente que no se mete en los problemas de otros, pero son capaces de ver y de no reaccionar ante estas situaciones. Realmente, pues, se puede entender que es una situación incómoda, pero de alguna forma tenemos que ir en contra de esto, arraigándonos en contra de estas situaciones. Puede ser desde un pellizco, desde un bofetón, incluso cuando es la persona, cuando la pareja se coloca en una posición amenazante y para asustar o para oponerse a algo. O como amenaza cuando uno, cuando vos te opones a algo. La número diecisiete, que sería llamada prohibido pensar, porque es cuando a las personas, bueno, les encanta tener el control de todo y buscan que no puedas tomar las decisiones por vos mismo. Esto lo logran manipulándote poco a poco hasta que pierdes la confianza en ti mismo y piensas que no vas a poder tomar decisiones sin preguntarle a esa persona. Número dieciocho, soledad. Soledad y dependencia. Esto es cuando empiezan diciendo, por ejemplo, que no les gusta algún miembro de tu familia o de tus amigos. Luego pueden pedirte que dejen de ver a esa persona. Lamentablemente, pues, siempre sucede, en muchos casos, he conocido, pues, sobre situaciones en las que han muerto familiares y que fueron situaciones que empezaron así, con sus parejas prohibiéndoles estar cerca de su familia. Entonces, antes de que te des cuenta, tu pareja te estaría aislando de todos, alejándote socialmente de personas que estaban cerca de ti. Hasta un día, hasta que un día cuando abres los ojos y necesites a alguien, te vas a dar cuenta de que solo vas a poder contar con ella, con tu pareja. La número diecinueve, que serían memorias emocionales. Eso, también muy conocido, muy recurrente. Cuando son personas que te van a buscar en cada discusión, decirte, recalcarte todas las fallas que has tenido, todos los males que has hecho, a pesar de que hayan sido cosas que, en teoría, pudieron quedarse en el pasado ya hace mucho tiempo. Esto, prácticamente, es hasta un chiste en muchas series, en películas y, pues, se ha tomado con mucha normalidad, igual que muchos de los puntos anteriores y sabemos que, sabemos ahora que, en realidad, son situaciones de emocionalmente malas dependencias. Número veinte, cuando tus logros no valen nada. Esto es cuando la pareja glorifica, absolutamente sus logros, cualquiera hasta el más mínimo de sus pequeños éxitos, pero los tuyos no valen nada. Se van a lo que es ser menos válidos. Todos tus logros, sea cual sea. Y veintiuno, por obviedad, también hasta cierto punto la negación. Porque si le señalas que es capaz de cumplir o de realizar cualquiera de las anteriores, va a señalar de que no es así y de que incluso puede que estén haciéndolo para convencerte de que lo hacen para ayudarte. Es decir, por ejemplo, de que te están metiendo cosas en la cabeza que nada de eso es cierto y que es gente que trata de ayudarlo a uno, que trata de ayudarte cuando, pues, no existe una situación. No recuerdo si realmente en algún momento había leído sobre otras señales, pero creo que estas, pues, estas veintiún señales resumen todas las que he sabido, las que he conocido y que, pues, definitivamente son señales de abuso psicológico en una relación y, pues, me preocupaba. Yo quería en algún momento trabajar un video así precisamente porque, bueno, como decía en un momento, hasta en la misma familia, aunque sean familiares lejanos, pues, hemos visto situaciones en las que alguien perdió la vida por una situación como esta y mucha gente, bueno, haciendo campañas, haciendo todo, al final, pues, señalan tanto o más a los hombres, pero son situaciones en las que pueden ser hacia un género o hacia otro en parejas de cualquier tipo y definitivamente son situaciones que debemos cambiar dentro, que cada uno, pues, es responsable de su forma de actuar y su forma de pensar y que, aun si fuéramos parte de una, de una cultura que fomentó el machismo y lo transmitió hacia sus hijos, hacia sus hijas, porque, sinceramente, muchos padres o muchas madres enseñaban a sus hijas a servir a sus hermanos, a servir a sus padres, a servir a sus tíos y las mujeres no son sirvientas y tampoco los hombres tenemos por qué arraigar, adoptar y cultivar esas actitudes machistas que no conducen a nada. sino hacia una terrible situación y muchas veces, pues, estas son informaciones que al final transmitía a través de Facebook como cuando uno hace un retweet, pero, bueno, yo no manejo Twitter, pero en este caso me refiero a eso, ¿verdad? pasar de una persona a otra, a seguir una cadena, pero hay situaciones en las que no amerita una cadena y necesitamos llegar de otra manera. Así que voy a estar más bien haciendo otras cosas y moviendo información de otras formas para que llegue a la gente. Realmente no tengo por acá la fuente de toda esta información que leí, pero sabemos que en realidad pues son señales que podemos verificar y conocer y reconocer en personas. Sinceramente pueden haber hasta personas autoridades y personas más allá de lo que cualquiera podría imaginar teniendo estas actitudes. Así que pues espero que estemos todos bien y esa información les sirva a muchas personas para salir de donde están y no dejarse atrapar. Que tengan un buen día. Sea cual sea la hora a la que están viendo el video y pues muchos éxitos. Gracias.